¿Cómo puedes empezar una conversación con una persona que no conoces en Facebook o en WhatsApp? Ya sea para iniciar una agradable amistad o para hacer negocios. Y una vez que te acepta como amigo, ¿cómo deberías irte adentrando en los temas que quieres abordar con esa persona? Facebook te permite tener hasta 5,000 amigos y hay muchos que han alcanzado esa cantidad. Pero, ¿cuántos de ellos son verdaderamente significativos? Quédate con nosotros porque te daremos algunas técnicas que puedes utilizar para crear y mantener relaciones verdaderamente significativas a través de la Internet, utilizando los medios sociales. Hola Víctor, ¿qué haces? Hola, estoy revisando una solicitud de amistad que recibí en Facebook. Mira. Esa es una persona rara. Pero me escribió un mensaje diciendo que me conocen. ¿Crees que deba aceptarlo? No es una buena práctica aceptar solicitudes de personas que no conoces y que además no tienen un perfil con una foto real y encima de eso se ponen un nombre extraño. Pero voy a hacer una excepción. ¿Recuerda la solicitud, Víctor? Resultó ser mi amigo Hugo, que fue mi compañero en la escuela cuando éramos niños. Oh, creo que sería entonces una buena idea recomendarle que vea este video para que utilice un nombre y una foto adecuados y aplique todas estas técnicas para crear y mantener relaciones significativas a través de las redes sociales. Sí, muchas personas, aun cuando no son nuevas en Internet o en las redes sociales, quisieran tener mejores amigos o relaciones de negocios reales y productivas. Entonces, con el ánimo de contribuir a que tengamos unas redes sociales verdaderamente significativas y útiles, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas a seguir. Número 1. Cómo lograr que más personas te acepten como amigo. Ya sea por Facebook, por WhatsApp o alguna otra red social, tú puedes enviar mensajes a personas que no te conocen. Pero es una buena práctica que antes de enviar un mensaje a alguien que no conoces, primero envíes una solicitud de amistad a la persona. De este modo, no te estarás saltando un paso importante del proceso y evitarás que Facebook te amoneste por enviar demasiados mensajes a personas que no tienes en tu lista de amigos. Sin embargo, no hay que caer en el exceso, ya que Facebook también amonesta a las cuentas que envían demasiadas solicitudes de amistad a personas que no conocen y con quienes no tienes amigos en común. Así es. Hay personas que consciente o inconscientemente utilizan una foto rara o vaga y un nombre de perfil completamente falso. Cierto. Precisamente por eso, algo muy importante es que adecúes tu foto de perfil y tu nombre. Porque las personas van a confiar más en un perfil de una persona que muestra una foto y un nombre reales. Especialmente si muestras tu mejor sonrisa. Oye Víctor, ¿pero qué pasa si yo no quiero que todo el mundo encuentre mi perfil, vea mis fotos, lo que publico y el resto de mi información? No tengas miedo. Te voy a mostrar en pasos muy sencillos cómo puedes personalizar tu cuenta para que solamente puedan ver tus fotos, lo que publicas y la información personal que está dentro de tu perfil. Aquellas personas que tú específicamente aceptes como amigo. Al hacer clic en el icono del candado y después en comprobación rápida de privacidad, puedes elegir quién verá tus publicaciones, donde la configuración más recomendada es Solo tus amigos. También puedes seleccionar quién puede ver los datos de las aplicaciones de Facebook que has utilizado. Y finalmente, puedes especificar la privacidad de tu información sensible, como tu teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento y ubicación. También puedes ir a una foto específica que hayas publicado y hacer clic en editar para elegir quién puede verla. Recuerda que Facebook a veces cambia de lugar los íconos, pero el principio es el mismo. Vas a buscar la palabra privacidad y vas a seleccionar la información que tú elijas que sea privada. Número 2. ¿De qué temas puedes hablar con tus nuevos amigos? Entonces, si una buena foto, un hombre real y una solicitud adecuada de amistad te van a garantizar más amigos, ¿ahora de qué vas a hablar con ellos? Es muy sencillo. Sé tú mismo. Debes de ser tan amable y respetuoso con las personas en internet como lo eres en la vida real. Al igual que lo haces en la vida real, busca ser discreto, no herir a las personas con tus palabras y no hacer demasiadas preguntas o preguntas que no harías en la vida real. Ejemplo, imagina que una chica acaba de aceptar la solicitud de amistad de un chico. Y lo primero que él le dice a ella es, mucho gusto en conocerte, ¿tienes novio? ¿Tú crees que en la vida real esta sería su primer pregunta? Aplica tu sentido común al interactuar en línea igual que lo haces en la vida real. Algo que sí puedes hacer es contar a tu nuevo amigo un poco acerca de ti y esperar a ver qué es lo que te comparte. Ve conociendo a la persona un paso a la vez. Número 3. Sea auténtico. Muchas personas se confunden cuando decimos que deben de ser auténticos. A lo que nos referimos es a que ser auténtico significa mostrarte tal como tú eres. Sin segundas intenciones, sin mentiras, sin manipulaciones. Simplemente ofreciendo una amistad abierta y honesta. Número 4. ¿Es mal visto si haces muchas preguntas? Definitivamente no es bueno hacer muchas preguntas. Es mejor buscar temas que sean interesantes para ambos. De hecho, lo más importante para que tengas una relación significativa con una persona es encontrar temas en común. Trata de no iniciar la conversación con preguntas tales como ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? Mejor inicia con algo como, hola, gracias por aceptar mi amistad. Estoy en tal parte del mundo. Vi que publicaste esta frase de motivación y me gustó mucho. ¿La leíste en algún libro? Número 5. Sé considerado con el tiempo disponible de la otra persona. Una conversación va a durar mientras ambas personas estén interesadas en el tema. Recuerda que aún cuando tú tengas mucho tiempo para conversar, la otra persona puede tener su tiempo limitado. Y tú debes estar atento a las señales que la persona te dé para no abrumarla. Y número 6. ¿De qué manera puedes interactuar más con las personas? Una vez que logres conectar más a fondo con alguno de tus amigos en línea, tal vez quieras interactuar con esa persona en específico. ¿O por qué no hacer negocios juntos? Aquí es donde entran en acción las nuevas herramientas tecnológicas. Ya debes estar familiarizado con WhatsApp, que es una aplicación para teléfono móvil que te permite enviar y recibir mensajes de texto. Y además, realizar llamadas de audio gratuitas a través de tu conexión a Internet. Facebook también está avanzando mucho en el desarrollo de su plataforma. De modo que ya tienes un pequeño ícono de teléfono a un lado de tu contacto que te permite realizar llamadas y videoconferencias. Y la opción estelar como siempre es Google, que a través de su servicio de Hangouts te permite hablar uno a uno con audio y video. Pero además te ofrece la oportunidad de transmitir videoconferencias dirigidas a un gran número de personas en tiempo real. Y todo lo que necesitas es tener tu cuenta de Google+. Pero mucho ojo, sé muy cuidadoso de la confianza que vas depositando en las personas al igual que lo haces en la vida real. Por eso vamos a darte rápidamente tres criterios de seguridad que todo mundo debería seguir al interactuar con cualquier persona en las redes sociales. Al igual que en la vida real, aplica el sentido común y sé muy cuidadoso en cómo te relacionas con las personas. Primero, evita dar información sensible. Tu dirección, tu teléfono, contraseñas o números de tarjetas bancarias y demás. Segundo, conforme vayas conociendo a la persona, si es que se da la oportunidad de encontrarse en la vida real, cuida estos cuatro aspectos. Que sea en un lugar concurrido como un centro comercial. Que sea con una finalidad específica como tomar un café y conversar. Que algunas personas cercanas a ti sepan que vas a encontrarte con esta persona el día y el lugar. Que la persona a la que vas a conocer sepa que hay otras personas que saben de este encuentro. Y si eres menor de edad, asegúrate de que tus padres te autoricen y te acompañen a conocer a la persona. Y tercero, como deslinde de responsabilidad, te recomendamos que si eres menor de edad, te asegures de que tus padres estén enterados de lo que publicas y de las amistades que vas creando en las redes sociales. Utiliza las redes sociales con responsabilidad, cuidando tu seguridad y no dejándote llevar demasiado por sus encantos. Así es, evita caer en el exceso. Trata también de poner en silencio tu celular y relacionarte de manera significativa con las personas con quienes interactúas físicamente todos los días. Recuerda que las redes sociales son una gran ventaja tecnológica que tú puedes aprovechar para fomentar relaciones significativas con tus seres queridos, tus amigos y tus contactos de negocios. Úsalas a tu favor de manera positiva y te ayudarán a vivir una vida social más emocionante. Así como ves nuestros videos en YouTube, también puedes encontrarnos en Facebook como Técnicas Hablar en Público, Crecimiento Personal TV o en mi fanpage como Víctor Toscano. Haz clic en Me Gusta y síguenos. Haz clic en Me Gusta y síguenos.